Buenos días a todos, o mejor dicho buenas tardes porque si te pites platas al final ya son las 12 y mucho y mira donde hemos venido hoy a Segovia, vamos a pasar de aquí y luego nos vamos a Tres Cantos que vamos a dormir donde vive mi padre está aquí con mamá y con Tom, decid hola chicos muy bien, muy bien y 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 ya hemos dejado la catedral y ahora vamos a buscar el sitio para comer que todos tenemos bastante hambre y luego escente un poco más lo que hemos hecho y las cucharas esas para poner las cucharas de madera cuando las tienes mira todos los platitos se considera, ah no, esos son relojes, los platitos están ahí arriba y 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 habíamos estado, nos ha hecho muy buen tiempo, no había casa y gente, ha estado súper bien la comida ha estado buenísima y nada y eso espero que os haya gustado mucho, que hayáis conocido Segovia si no lo conocíais de antes y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Adiós!